El tema de la cumbre de Hangzhou hacia una economía mundial innovadora, vigorosa, interconectada e inclusiva ha recibido una notable atención global. Veamos qué han publicado los medios de comunicación internacionales sobre esto. La cadena de televisión estadounidense CNN elogió en sus informaciones a la ciudad anfitriona con palabras como Hangzhou no sólo fue elegida como sede de la cumbre del G20 por su belleza natural, sino también porque simboliza la transición de China de una economía basada en la fabricación a bajo costo y a impulsada por la alta tecnología. El periódico The Washington Post, por su parte, publicó que la organización de esta cumbre de dos días por parte de China supone un intento de este país por cimentar su posición entre los líderes de la economía global. Los medios de comunicación de otras regiones, como Oriente Medio, también dedicaron espacio a la cumbre del G20 en Hangzhou. El rotativo de Halley Times de Emiratos Árabes Unidos comentó el sábado que la cumbre tenía una gran importancia para la actual situación política y económica global. CCTV en Español